Hola Speaky Wars, el día de hoy vamos a realizar el video prometido de los casos de FOCL más avanzados Estos no son tan intuitivos, son para gente que promedio unos 15 segundos y busca mejorar sus soluciones para varios algoritmos Y empezamos ya Los primeros casos que vamos a realizar son estos dos, cada uno es el inverso del otro En el otro tenemos la esquina mirándose a nosotros y en el otro tenemos la esquina mirándose a la derecha Para resolver este cabe tener en cuenta que cuando tenemos solo una orista orientada Podemos orientar las tres a realizar ese algoritmo si la ponemos a la mano izquierda El movimiento va de esta manera Rw, F, Rw', U2, Rw y con el dedo índice Hacemos U, bajamos y queda para insertar de esta manera Y como pueden ver se orientaron todas Ahora el inverso vendría a ser R, U', R' Y nos queda este caso que veremos a continuación también Donde hacemos Rw U', Rw' y se junta atrás Hacemos U2 y lo insertamos Por si no queda claro, este algoritmo que hicimos al final también nos sirve para este caso Cuando tenemos la arista atrás y la esquina aquí donde va a estar Pero a la mano izquierda Podemos hacerlo también con F R Y se junta en la parte de atrás U2, R' y F' Y en la posición opuesta O sea, la esquina en la mano derecha Hacemos Rw, U, Rw' Y lo podemos insertar con el dedo índice Ahora, cuando tenemos el caso en que nuestra arista Está relativamente bien orientada En la cara lateral Y la esquina ya está colocada Podemos realizar este algoritmo R2 U R2 U' Y lo juntamos acá Y luego insertamos el par Con otro R2 Bueno, tenemos la arista bien orientada Y la esquina ya en su sitio Podemos hacer dos cosas Podemos ponerla atrás Y realizar este algoritmo Que va R Con... No, F' con el pulgar Juntamos el par Lo insertamos Y al último insertamos este bloque Que no va a dañar el par naranja azul Y ahí queda Y lo otro que se puede hacer es hacer esto Oye, tranquilo, viejo Y lo otro que podemos hacer es R F' R U Uy, me he olvidado Cuando la arista no coincide con el color de la esquina Pueden ponerla en la parte de atrás Y con un sledgehammer Va a quedar para realizar una inserción de tres movimientos Acá está Ahora, este es un caso que yo lo he conocido recientemente Es bastante interesante Es cuando tienes Este par armado Y su esquina está en el lado opuesto O sea, lo tienen junto Lo que pueden hacer para resolverlo Es realizar este OLL de acá Es el anti-zoom creo gordo No sé cómo se dice Pero, cuando lo van a acabar Acá ya se forma Insertarlo con una B Y ya está En cambio, cuando lo podemos tener Cuando tenemos el par así En esta posición O sea, con el lugar donde va Mirando en la parte de la derecha Lo que podemos realizar es este algoritmo R2 U2 R U R' Una U Para juntar todo el bloque Y terminamos con R2 Y bueno chicos Con esto hemos terminado El video de algoritmos avanzados Si tienen alguna recomendación U otro caso de F2L interesante Que pueda salir en un video próximo Pueden dejarlo en los comentarios Y nos vemos en el siguiente video Chao Chau 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 Chau